Música Nosotros en el contexto de lo que está ocurriendo en el país, de la crisis social que hay, nosotros como carrera, tanto los académicos como los estudiantes, hemos definido un ciclo de charlas que hemos denominado ciclo de historia en la calle. Y tiene que ver fundamentalmente con acercar, digamos, los temas, por ejemplo, el tema de la nueva constitución, pero un lenguaje sencillo, alcanzable para todo el mundo. Me parece un labor muy noble y muy importante con respecto a la situación actual que está ocurriendo en el país. O sea, estas instancias de participación, si bien no tienen incidencia tan grande a nivel de gobierno, que no llegan como tal, son un acto importantísimo para la ciudadanía. O sea, estamos hablando de que a nivel histórico no se estaba realizando este acto, este acto de compartir, de apropiarnos de los espacios públicos y de transformarnos en lugares como el Ágora, lo que pasaba en Grecia. Es bueno que se puedan dar estas instancias porque la gente necesita expresar, digamos, cosas que le pasan en el cotidiano. Y también la universidad ejercer la posibilidad de que la gente pueda dialogar entre sí y también pueda ir aprendiendo, porque en términos reales la gente en estos momentos necesita colocarse al día. Me siento súper contenta de que acá se generen instancias como estas, de incentivar a la población a que se trabaje esto de la política a nivel local, porque muchos de nosotros relacionamos la política con el Congreso, con los parlamentarios, con los presidentes, pero yo encuentro que si se generó un colapso nacional, un cambio, un despertar importante, van que todos como chilenos, como mapuches, porque igual Chile es un país plurinacional. Y encuentro que hay muchas aristas que hay que poner sobre la mesa. En donde los estudiantes y los profesores y académicos de la misma universidad decidimos tomarnos el espacio, quizás para escuchar a la gente y quizás guiar un diálogo con respecto a lo que creen, por ejemplo, que la temática que hoy en día será necesaria o es suficiente una nueva constitución para un nuevo horizonte en Chile. Ciclos de Historia en la Calle, organizado por los profesores y estudiantes de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad de Los Lagos, tiene como proyección dirigirse a los sectores y barrios que necesitan informarse y expresarse en el contexto histórico que vive el país y en el cual la ULAGOS tiene una activa participación.